Este es el siglo XXI, en este momento nos encontramos nosotros en la plaza central, aquí en la avenida 27 de febrero con Winston Churchill, donde un apagón que se ha producido por más de dos horas ha provocado la reacción de algunos subgerentes y propietarios de negocios y algunas tiendas. En este caso, vamos nosotros a conversar con un Oscar Bello, quien es sugerente de la tienda Ego, quien reaccionó en ese sentido. Bueno, está muy mal la plaza, siempre se va a la luz cada rato, queremos que hayan algo como eso, que resuelvan, porque los negocios están dejando poca venta, se pongan para eso la gente a la plaza y que inviertan en la luz, que pagan los recursos. Ustedes por este apagón dejan de percibir entrada, dejan de recibir al cliente. Se pierden mucha venta porque la gente no vende por el calor y la oscuridad no deja que se pueda vender la mercancía a la tienda. ¿Tú consideran ustedes que afecta de forma notable? A todo el mundo aquí, más en este mes, diciembre, navidad, que la gente viene mucho a comprar aquí a la tienda. ¿Y en este mes frecuentemente se han producido otros apagones? Sí, cada rato se va la luz aquí en la plaza, todo el tiempo se va. Muchísimas gracias. Vamos a seguir nosotros buscando la reacción de algunos subgerentes y quizás propietarios de tiendas y negocios aquí en la plaza central. Nosotros estamos haciendo un recorrido para el siglo XXI, transmitiendo en vivo, luego de producirse aquí en la plaza central, un apagón. Nosotros vamos a buscar la reacción de algunos propietarios. Saludos, caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que hace alrededor de dos horas que se fue la luz aquí en la plaza? Ajá, sí, estamos paralizados porque no hemos podido tirar los productos porque las máquinas todas están apagadas. Tenemos que abrir a las 10 de la mañana y van a ser ya a las 10 y todavía estamos en espera porque imagínate, esos productos que tiramos se llevan más de media hora y 40 minutos para estar aquí en el hot play. Entonces, ya viene siendo a las 11 de la mañana que vamos a abrir hoy. ¿Dejan de perseguir ustedes de venta? Claro, perdemos mucha venta porque ya a esta hora yo hubiera vendido como un mil y algo ya. Y eso es pérdida. Y va a ser como a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana es una venta ya de dos mil y pico que eso se va pidiendo. ¿Y se han producido otros apagones en este mes? Claro, se han producido una cuantas veces, ya dos veces al día viene el apagón. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros buscando la reacción de encargados de negocio aquí en la plaza central donde se quejan de que por más de dos horas ha habido un apagón aquí en la plaza. Nosotros vamos a buscar la reacción de otros encargados y empleados de negocios y tiendas que han reaccionado al respecto. Así es, como pueden ustedes apreciar, varias tiendas están cerradas, están a oscura producto del apagón que se ha producido aquí en plaza central donde demandan empleados y encargados de negocio que han dejado de percibir asistencia de clientes, han dejado de percibir venta producto de este apagón. Así es, nosotros en este momento vamos asesando una tienda donde vemos que está totalmente oscura tratar nosotros de conversar con algunos de los encargados. Así es, como pueden ver ustedes.